bueno gente vamos a tirar este por lucha vamos a ver qué tal nos va aquí ya hice mis primeros 10 tiradas y por lo visto va a ser nada más cuatro estrellas nos salió quinque muy bien este es una copia la verdad yo quiero subir a quinque pero necesito tener la subida con sus eidolons ya tenemos una nada mal tenemos todavía 96 vamos a seguir tirando y por lo visto no nos sacamos nada sabemos que cuando sale el legendario pues sale ahí el ticket de este como medio borroso tenemos otro cuatro estrellas asegurado obviamente nada puros conos tenemos el cono de lucha pero es el de cuatro estrellas y me va a servir para ahorita que saque a lucha y solamente cono vamos a ver si nos sale yukon queremos copias de yukon estaba viendo que van a hacer un evento donde van a regalar el personaje pero que mejor sacarla de una vez y tener algunas copias y pela nos sirve también y no sale yukon no sale todavía yukon ni tampoco lucha ahí hicimos un ahí hicimos un logro vamos a ver cinco estrellas por favor no sigue saliendo cuatro estrellas vamos en la tirada 40 otra copia de quinque parece que me van a empezar a salir ahí tenemos a yukon muy bien ya tenemos una copia la verdad quiero subir que me salgan muchas copias para subirla a e6 o mínimo a e4 vamos por la tirada 40 o 50 me parece creo que es la 50 vamos a ver que nos sale amigos otro cono bueno ese creo que ya lo tenía o ahorita sale si ya lo tenía ese cono todavía no sale locha otra vez el ticket no salió borroso vamos vamos otra de yukon otra copia de yukon nos salió pela y pues creo que aquí me van a salir más copias de de pela o de quinque ahí tenemos el legendario ya salió el ticket ya salió el ticket de este borroso que sea lucha por favor no vamos a perder el piti lucha por favor lucha vamos lucha vamos yo sé que eres tú yukon otra copia de yukon muy bien lucha 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 si si nos salió lucha si muy bien ya tenemos a lucha y ya tenemos otra copia de yukon muy bien ya tenemos lo que queríamos ya tenemos este yukon con copia y tenemos a lucha nos sobran 36 tickets pues todavía nos sobran 36 tickets vamos a guardarlos porque yo quiero tirar por fusual la waifu pues bueno amigos aquí tenemos ya los bandolucha que nos salió este aquí los ubico los recursos que tenía disponibles lo alcancé a subir a nivel 60 para nivel 70 y aquí tenemos también su cono de cuatro estrellas el momento oportuno que también lo subí a nivel 60 igual lo puedo subir a nivel 70 pero prefiero guardarme esos recursos porque no conviene gastarlos ahorita en conos de cuatro estrellas y como no me gusta ahorita tirar en banners de de conos hasta que venga un banner repetido de algún personaje me voy a animar a tirar por el banner de conos mientras me voy a aguantar con los conos de evento que vayan dando o con los de cuatro estrellas y así quedaron sus rastros de mi lucha aquí lo tenemos ya lo tenemos completo de los lados de los extremos aquí tenemos los artefactos del pistolero de espiga que fue el que le puse también puede ir con el habitante del habitante del yermo de los bandidos también puede ir con ese pero yo seleccione este y le pusimos un poquito de defensa en los ornamentos aquí del espacio derta porque siento que está muy blandito con la defensa en 990 y siento que ya en el nivel de equilibrio que estamos que es el 5 pues ya bajan mucho los personajes en especial los de jefes de élite y los jefes del salón olvidado ya bajan demasiado así que debe de tener buena defensa quedó mi lucha espero que ustedes también tengan suerte estos días que queda la verdad es un personaje que vale la pena y bueno amigos eso sería todo espero que se suscriban a mi canal y den un buen like a este vídeo para que youtube nos recomiende nos vemos tras a caminos nos vemos tras a caminos